Bien, entonces Continuamos ahora, vamos a generar Con el KeepServer Vamos a generar un servidor Para conectar otra vez El Codesys, ¿no? Pero ya utilizando Programa externo Al Codesys Si observamos Pues es el mismo Programa que ya teníamos No hemos modificado absolutamente nada ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Venimos aquí al KeepServer Y hay que generar El canal y el dispositivo Y las variables Entonces para eso, aquí donde dice conectividad Damos click Para agregar un nuevo canal Cuando recién instalas El KeepServer te salen Algunos otros elementos Entonces tú simplemente vas a ver donde dice New Project Y te va a aparecer Este mensaje, le das que sí Que te lo actualice Y ya te va a generar Un diagrama en blanco ¿No? Entonces Vamos a dar click donde dice Click to add a channel ¿Ok? Y pues seleccionamos en este caso El programa Codesys Y si tú observas aquí Pues vienen otras marcas ¿No? Allen Bradley Aquí lo podemos observar Este pues el Codesys Es el que vamos a utilizar ahorita Fanuc Este Fischer Otra de las marcas Más comerciales ¿No? Michuichi Este Home ROM No por nombrarte alguna Siemens Y bien Y aquí el simulador este Que en alguno de los videos anteriores Que están ahí en la lista de reproducción Le voy a dejar este mismo video Está como configurarlo con el simulador ¿No? Entonces para el caso de ahorita Vamos a utilizar con el Codesys Damos siguiente Nombre del canal Aquí vamos a ponerle Codesys Siguiente 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 Finalizamos Aquí hay una manera de Generar un dispositivo ¿No? La cual es Aquí en Para agregar un dispositivo Y ponemos el nombre Le damos siguiente Siguiente Configuramos aquí Y eso es el método tardado ¿No? Afortunadamente No tenemos que hacerlo así Aquí donde dice Codesys Le vas a dar clic derecho Y le vas a dar donde dice Device Discovery Ok Ojo aquí El programa debe estar ejecutándose Y debes asegurarte Que efectivamente Tienes una Conexión con el PRC Que Ya tenemos aquí conectado Recuerden Del video anterior Entonces Begin Ok Si te diste cuenta Lo que salió ahí Es exactamente Lo mismo que viene aquí Localhost 1217 El puerto Muy bien Entonces esperamos aquí Hasta que Me escaneen los dispositivos Aquí ya me apareció Miren JVH Legend El ID 00E5 Etcétera Etcétera Entonces tú simplemente Le vas a dar aquí Donde dice Add Select Device Y aquí te dice Efectivamente Mira si te das cuenta Estamos utilizando La versión de V3 Con 64 V3 Ethernet Este Si quieres ver Las configuraciones De los parámetros Como es que Este llama En este caso La dirección Lógica Y ahí vemos ¿No? Es el 00E5 Este Simplemente Con que venga el nombre Este Con eso es suficiente Recuerda que es el El JVH Legend Es donde viene Aquí Bien Bien Vamos a minimizar esto Y Hay una manera Bueno lo vamos a generar Así ¿No? Vamos Close Y ahí está mi dispositivo Luego podemos agregar Los tags Entonces si viste El video anterior Los tags Son Los elementos A los cuales Tenemos que hacer referencia ¿Y cuáles son esos elementos? Pues las variables ¿No? Estas variables La forma complicada Es venir Click Y aquí poner En este caso La dirección De la cual Estamos haciendo referencia No lo vamos a hacer así ¿Por qué? Porque aquí donde dice El dispositivo Le damos doble click Y nos vamos a donde dice Tag Import Settings Ok Browse tags Select tags To import Vamos aquí donde dice Seleccionar Este Tags para importar Ojo aquí Si el programa No está ejecutándose De manera correcta Es decir Si no está de color azul Aquí En ejecución Aquí en la parte de abajo Y el PLC Este En forma de start Nunca te va a agarrar Te ha salido un error Entonces ¿Qué tienes que hacer? Venir aquí donde dice Application Porque es el nombre Al cual vamos a estar Haciendo referencia El cual es este Mira Es este diagrama Luego vamos a ir Donde dice Variables Globales Y vamos a seleccionar Posteriormente Cada uno de estos variables Pulsador, arranque y sensor Muy bien Entonces abrimos esta carpeta Variables Globales Y aquí tenemos Nuestras variables Simplemente es que Venir y pulsar en este botón Para El arranque Pulsador Y sensor Entonces le damos ok Le damos ok Y aquí ya me genero Ya me genero Bien Aquí ya tengo Este Cada una de mis variables Si me voy al QuickClient Esto también lo explicamos En los videos anteriores Y me voy aquí Al En este caso A la carpeta de aplicación Aquí observo Todas mis variables Que efectivamente Tienen un valor de cero Muy bien Entonces hasta aquí Hasta este momento Quiere decir que vamos Bien Entonces En el Factory Como Conectamos el Factory Con el KeepServer Eso hay un video En el cual lo hicimos Con un simulador Ahora lo vamos a hacer Con el Podesis No que sigue siendo simulación Pero ahora vamos a utilizar Un programa Para PLC Por lo tanto Vamos a dar aquí Donde dice Bueno en las escenas La que estábamos trabajando Era esta Aquí pusimos un Un Diagrama de contactos Y todo eso Para Este Poner un pequeño botón El cual Al pulsarlo Pues debe de Debe de Empezar a moverse la banda Y hacer lo que Lo que vimos ahorita Ahí está Más o menos Este Bien Y un botón Ok Ahí está el botón Aquí si Con el electro B Subimos Y gozamos Esto Pues viene En otros videos Muy bien Y vamos de nuevo Archivo Drivers PC Pero en este caso El servidor Que vamos a utilizar Va a ser ahora El servidor Del Keepserver Ok Por lo tanto Venimos aquí Configuración Mostramos los servidores Y nos conectamos Y nos conectamos al que dice Keepwear Keepserver Entonces de nuevo Muestra Vamos a ver si ya con eso Cumplimos los requerimientos Y No vienen los límites No vienen perdón Los tags Entonces configuración Recuerden que Ahora 64 Ponemos aquí Muestra Regresamos Y todavía sigue 64 Esa es mala señal Por lo tanto Vamos a irnos al siguiente número Que es 128 128 Muestra Bien Vamos a minimizar esto Normalmente aquí En la parte de abajo Sale En este caso El Keepserver En forma aquí De un icono El cual te dice Cuál es La cantidad De variables Que tiene esta Esta aplicación En este caso No me sale aquí Pero Posterior videos En videos anteriores Más bien Perdón Hay Una manera De obtener ese dato No Y no estarle adivinando Aquí en la parte de abajo Ahorita como que Se me reinicio la computadora Y no me cargó Eso que les estoy comentando Pero ahí ven los otros videos Y ahí viene de donde Obtener este dato Entonces 128 Ahora si miren Me marco 87 Y quiere decir que aquí Ya deben de estar Aquí los tenemos Siempre En este caso Cuando utilicemos El Keepserver Siempre los vamos a tener Hasta el final Y pues es la misma historia ¿No? Entonces En el pulsador Conectamos En este caso Del Botón Que nos va a empezar A generar el arranque Tenemos aquí El sensor Con el sensor Y el conveyor Pues sería En este caso La bobina Listo Es lo mismo ahorita ¿No? Entonces Le damos el Start button Y efectivamente Cuando llegue aquí Obviamente Se debe de detener Correcto Este Vamos a Ver aquí Como interactúan Las variables Vamos a Generar esto De este lado Y observen ustedes Este es el cliente Rápido Vamos a Se está todo en cero ¿No? Vamos a ver lo siguiente Vamos a reiniciar La simulación Ahí ya me cambió Miren Este vale uno Fíjense bien Cuando yo le dé El botón de Start Este debe cambiar Momentáneamente Pudiera ser Que lo Haga demasiado rápido Y no nos demos cuenta Que lo cambia Ya no Vamos a ver No apareció ahí Que lo había cambiado Pero miren Lo que si vemos Es que el arranque Si cambió a uno Efectivamente Está cambiando todo Y cuando llegó al sensor Este cambio Vamos a dejar Presionado este botón Para que ustedes vean Que ahí cambia el uno Hay un pequeño delay Entre cuello pulso Y se muestra En esta pantalla Vamos a Iniciar esto Cerrar esto Y bueno Aquí estaría una Una forma De En este caso Que no tenemos Códesis Más bien Nuestro PLC No es compatible Factory Porque si te das cuenta Aquí Las marcas Que vienen Es Allen Bradley EHJ ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues utilizar un servidor OPC Y si Tu programa no trae un servidor OPC Por defecto Pues hay que recurrir A uno externo Como el caso de KeepServer Y así es como se conecta Y si te diste cuenta Ahí en KeepServer Pues hay otros Hay otras marcas Y la manera más fácil Pues es la que te acabo De mencionar Donde Exploras tu Equipo Y Pues generas En este caso Los tags De forma automática Y no andas averiguando Las direcciones De cada uno De los tags Bien Entonces pues ahí estaría La otra cuestión De cómo conectar Ahora el Factory Con Codesys Y O mediante Utilización del KeepServer El KeepServer Bien Y aquí pues de igual forma Se va a ver lo que Ya observamos En el video pasado Cual si yo pulso aquí Cambia Está ejecutándose Está ejecutándose Display Ya vamos a Estar Y ahí vemos Que me cambió aquí Rápidamente Y cuando pase Sensor Esto se va a abrir Y por lo tanto Y por lo tanto Se desenclaró Muy bien Ok Y ya finalmente Pues vamos a hacer Lo siguiente Vamos a Aquí lo hice rápido Lo que lo Detuve El video Porque tarda un poquito En cargar Pero les voy a decir Que fue lo que hicimos Clic derecho Agregar objeto Y visualización Pero aquí Ojo Hay que detener En este caso Ejecutando el programa Incluso si lo quieres hacer Ejecutando el programa Te va a salir un error Y te va a decir Que lo tienes que detener Entonces lo detienes Clic derecho Aprender objeto Visualización Y esto te sirve Más o menos Para hacer una interfaz Vamos a poner La lámpara Del Del motor Tal Ok La lámpara Del motor Vamos a poner Y Vamos a ver Que por aquí También Ya los tenemos Pues aquí Ustedes observan Que hay diferentes Elementos No Este Sería cuestión De que ustedes Le busquen aquí Que Que les conviene Poner Aquí no Es algo muy sencillo Y uno No crean que No crean que De aquí Podemos hacer Una interfaz Muy Muy visual Este interruptor Lo vamos a poner Y Vamos a poner Otro de esto Para el sensor Ok Entonces Este de aquí Este de aquí Va a ser Para El arranque Ok Y este de aquí Lo vamos a poner Para el sensor Ok Vamos a Cambiar los colores Ok Entonces Sería cuestión De que ustedes Lo manipulen No Bien Entonces Aquí simplemente Para Poner el nombre De A la cual Va a ser referencia Y viene variable Entonces Vamos a ver Clic aquí Y seleccionamos En este caso La variable Como tal Si este es el botón De arranque Pues vamos a utilizar Arranche Le damos a aceptar Este Este es el sensor De nueva cuenta Ahora vamos aquí Dice variable Pulsamos en los tres puntos Y sensor Y pues obviamente Con este Nos vamos aquí Ejecutamos Y Buscamos el que dice Pulsar Y este Lo vamos a cambiar De color Vamos a ponerle Este verde El sensor Bueno no El sensor Lo vamos a poner Amarillo Y este De color verde Correcto Y bueno Ahí tenemos Algunas opciones Para esto Obviamente Es mejor Utilizar LabVIEW Incluso Hay un video Aquí en el canal En el cual Te explico Cómo conectar Tal cual No el códice Sino El KIP server KIP server Con LabVIEW Puedes ir a A checar Ese Ese video Y Se hablan Otras cosas Pero En el En la parte Donde están Los comentarios Del video Las características Del video La introducción Del video Hay un apartado Ahí En el cual Vienen los tiempos Entonces Busca el tiempo Que dice Conexión KIP server Con LabVIEW Y ahí Te vas a dar Guiar Te vas a dar cuenta Y te vas a guiar Cómo Conectar Esos dos elementos Muy bien Entonces Seguimos aquí Conectando Iniciando la sesión Vamos a Generar Que sí Vamos a ponerle Que sí Vamos a ver Aquí El KIP server Está Ejecutando Todo Vamos a darle Ahorita Que termine Este Iniciar Y está Si le damos Aquí Vamos a ver Que está sucediendo Vamos a reiniciar Esto Y si ustedes Observen Ya prendió Aquí algo Vamos a ejecutar Aquí Fíjense bien Vamos a darle Aquí donde dice Encender Ahí está Y está Encendido Esto Miren Cuando llegue Se van a apagar Los dos Efectivamente Se apaga Y ahí Podemos observar Este otro comportamiento Y ahí Tenemos una manera De hacer una Interfaz visual Sencilla Esto Obviamente Es preferible Utilizar El AppView Para Para este tipo De demostraciones Ahí está De color amarillo Porque recuerda Que este es El sensor Y como no está Conectado Pues Está Puesto en uno Entonces Si le damos De este lado También De este El botón Ahí observamos Que efectivamente Cambio Porque recuerda Que el verde Es el de la banda Y cuando llega Al final Pues se apaga Los dos Aquí lo estamos Controlando Desde Este Desde El panel De control Y desde Esta pequeña Interfaz visual Bueno Imagínate Pero Te recuerdo Utiliza El AppView Si quieres Hacer Una interfaz Simple Partida Bien Este Te invito También a que Veras el resto De videos Que Donde trabajamos Con Factory Donde trabajamos Con Kepserver Donde trabajamos Incluso Con MATLAB Cómo conectarlo Y bien Pues Si Controlas El OPC Puedes Hacer Mil y Un Cosas Este Cualquier duda Pues ya saben Ahí ustedes Que pueden Contactarme Por los medios Correspondientes Ya sea por Teams O ahí en el Grupo de Whatsapp Donde trabajamos Donde trabajamos Donde trabajamos